Guacal, ganador 2022 de quitarse la máscara. ¡Ay, por fin! El brazo derecho con el índice poderoso. Le gritamos al personaje más divertido. ¡A las campeonas de esta temporada! ¡Fuera, máscara! 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 No se volteen, no se volteen, no se volteen. Esto es una pista más. Ya están viendo el cuerpo. Díganme, chicas, viendo ya la estatura. El cuerpo hermoso de estas preciosas. Díganme su última apuesta. Ahí está la apuesta. Ahí está la gráfica, yeah lo saben, no tengo que repetirlo. ¿Quieren saber? ¡Sí! ¡Por favor! Oye, pues vamos a volver a gritarles. ¡Fuera capucha! ¡Fuera capucha! ¡Fuera capucha! ¡Fuera capucha! ¡Fuera capucha! Y las chicas. ¡Guacalos! ¡Guacalos! ¡Aquí Carla, Felisa y Regina! Estas alocadas frutas y verduras son parte fundamental del pop de los 90, con la legendaria agrupación de la que forman parte. Desde 1995, se convirtieron en un referente del movimiento pop en México y Latinoamérica con múltiples discos de oro y ocho álbumes de estudio. Su reunión en 2017 y la exitosa gira de Yavu, deja claro que tienen una de las carreras más sólidas en la industria musical. Temas como Pepe, Que Me Amas, Enferma de Amor y La Ilusión del Primer Amor se convirtieron en verdaderos himnos de una generación. Y con su más reciente disco, Metamorfosis, demuestran su éxito y conquistan a nuevos fans. ¡Guacalos! Es JNS, Angie, Melisa, Carla y Regina. Y ellas son las campeonas indiscutibles de la cuarta temporada de ¿Quién es la Máscara? ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! Omar, aquí hay algo que está inconcluso. ¿Qué pasa, señora corazonada? No recuerdo. ¡El perreo de ajo! ¡Ay, Dios! A ver, esto es cierto. ¡Oh, Dios! A ver, ajo dijo que quitándose la máscara también se atrevía a perrear aquí en el centro. Así que, ladies, en tierra más. ¡Queremos perreo! ¡Queremos perreo! ¡Queremos perreo! ¡Ajo, ajo! ¡Regina, no te vayas para allá! ¡A, J, 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 J! ¡La canita milló el Choco! ¡Ay, Dios mío, Dios mío! ¡Dios mío, oh, Ajo! ¡Guau! ¡Guau! ¡Sí, Nivel! Yo, lo que más amaba era la patada para abrir el guacal. ¡No, Regis! ¡No, no, no, no! ¡Coca, desficiada! ¿Qué onda? ¡Me salió el llave! ¡Hala que me quiebra el brazo! ¡Tengo morado aquí cuando abriste el guacal! ¡Un día casi te rompo el dedo! ¡El brazo, pero pero no está bien! ¡Ya estoy acostumbrado! Y en el momento de coronar a las reinas con el trofeo de ¿Quién es la Máscara? ¡Señores, primer lugar, Huacal! ¡Huacal, primer lugar! 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 Muchísimas gracias, señores, señores. Gracias. Todo el equipo de ¿Quién es la Máscara? Los productores. Miguel Ángel Fox, Tuki, Nacho, a Carlos Castellanos, todo el equipo, mis amigos investigadores. Yuri, Papa Zurita, Galilea, Carlos Rivera. Y sobre todo, gracias. Gracias a todos los participantes. Muchísimas gracias también a Camila, a Jessy, Joy y a ti por aguantarnos y hacer de este programa el programa número uno de la televisión. Dios los bendiga. Esto fue ¿Quién es la Máscara? Gracias por ser parte de la magia. Nos vemos en el 2023 para responder nuevamente la mayor incógnita de la televisión. ¿Quién es la Máscara?